Bienvenidos señores estudiantes una vez más un gusto estar con ustedes en esta ocasión vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas tenemos algunos tipos de reacciones químicas vamos a empezar con las de combustión para que se produzca una reacción de combustión necesitamos la presencia de oxígeno como podemos ver en la presentación en todas las reacciones que tenemos la presenta la presencia de oxígeno cuando no hay presencia de oxígeno no tenemos combustión entonces una combustión dura hasta que se agota el oxígeno si tenemos dos ejemplos de la presencia del oxígeno como sustancia reaccionante y los productos de la reacción que generalmente son CO2 y agua las reacciones de síntesis no es cierto intervienen dos sustancias reaccionantes y se tiene un producto de la reacción en este caso tenemos sodio más cloro para darnos el famoso cloruro de sodio o sal común que la conocemos todos reacciones de descomposición en cambio de un producto vamos a sustancias iniciales en este caso hemos tomado el ejemplo más sencillo que es el agua no cierto se descompone en sus dos componentes a través de una reacción química que se llama el electrólisis en hidrógeno molecular y oxígeno molecular cierto esas son las reacciones de descomposición tenemos algunas reacciones de doble sustitución también como el caso que tenemos ahí el ejemplo que hemos puesto en la presentación hidróxido de sodio en estado acuoso por eso es la identificación que tiene más el cloruro cuprico que también está en solución acuosa nos da cloruro de sodio acuoso más hidróxido de cuprico en estado sólido cierto entonces este tipo de reacciones estamos hablando de sus reacciones de doble sustitución ahora pasamos a la estequiometría que es la estequiometría son los cálculos que se pueden hacer utilizando las reacciones para ello tenemos primeramente las razones molares primer paso escribir la reacción utilizando símbolos químicos no cierto con sus respectivos subíndices dijimos que los subíndices ya van dentro de la fórmula eso no los podemos olvidar segundo ajuste la ecuación química ajustar o balancear que es lo mismo en este caso tenemos el monóxido de nitrógeno más oxígeno molecular y nos da dos moléculas de dióxido de nitrógeno entonces cuáles son los moles dos moles de monóxido de nitrógeno más una mol de oxígeno molecular nos da dos moles de dióxido de nitrógeno los cálculos de mol a mol no cierto ahí hemos puesto un ejercicio para comprenderlo mejor dice cuantos moles de agua se producen cuando se queman dos 72 moles de hidrógeno molecular en un exceso de oxígeno molecular la reacción química el hidrógeno molecular más el oxígeno molecular nos da agua no cierto igualada la ecuación queda que dos moles de hidrógeno molecular más una mol de oxígeno molecular nos da dos moles de agua entonces para ello utilizamos el factor estequiométrico o la relación de moles en una ecuación resolviendo el ejercicio 2,72 moles de hidrógeno molecular por dos moles de agua que se producen al hacer reaccionar dos moles moles del hidrógeno molecular simplificamos dos con dos no cierto y nos queda simplemente el mol de hidrógeno con el mol de hidrógeno y nos queda 2,72 moles de agua es la forma de hacer el cálculo de mol a mol conversión de mol a gramo para convertir en moles o n que está representado se divide los gramos o la masa de cualquier sustancia para su peso molecular su peso o masa molecular ahí tenemos un ejemplo que dice cuantos moles hay en 24.5 gramos de ácido sulfúrico si ya sabemos que el peso molecular es de 98 gramos por mol aplicando la fórmula para saber el número de moles n sería igual a la masa en este caso 24.5 dividido para su peso molecular que es 98 resultado de este ejercicio nos das 0,25 moles de ácido sulfúrico entonces es sumamente sencillo el cálculo y gracias por haberme escuchado consultado por año más ciertos señales claros 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 Gracias.